Hemos recibido infinidad de denuncias en nuestros oradores de cómo la policía de manera pública y sin ningún escrúpulo visita los puntos de drogas para cobrar el peaje cada semana que le garantiza seguir operando el negocio. Tampoco hemos dicho que todos los que están en este destacamento están involucrados. Y es como dice el refrán popular, a quien les iba el sombrero que se lo ponga. Usted sabe que yo tengo 20 años, cuando usted ni era eso ni era el cínico, yo tengo 20 años apoyando a esta comunidad. Y yo tengo derecho a preguntarle y a entrevistarle, porque él tiene un encuentro. Yo vengo de Navarrete volando para entrevistarle. Entonces a mí, esto que es paldero, que antes no estaba, que ahora viene a conversar, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ahora no pueden venir a comerse tú por los medios, oiga lo que dice ese hombre, que es lo que él quiera, que él dijo que yo no voy a pasar. ¿Cómo le va a decir eso? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y después de hacer el análisis que es el peor error, haberle dado montura a la policía. Ahora si quieres saber dónde están los puntos con el de atrás de policía, es que tiene un montón, los sábados. Entonces no hay que hablar más. llega un momento la gente los luchadores sociales ya no quieren hablar ni dan nombre porque por lo mismo que dice rafael y porque si yo voy y hablo y hablo con las autoridades antes de llegar a mi casa ya me están amenazando